Muy buenas tardes a todas, todos y todes, y les damos la bienvenida a nuestra primera conferencia del año de la Comunidad de Prácticas de Educación Sexual Integral. Como saben, esta comunidad está hace siete años activa, y bueno, estas conferencias las hacemos abiertas para que más gente pueda integrarse y beneficiarse de estos espacios entre colegas que vamos organizando generalmente, mensualmente, así que es un gusto tener a todos aquí presentes hoy, y el tema de hoy es algunas claves para el abordaje de la EIS en la literatura. Nuestro conferencista es Facundo Nieto, que es profesor en Letras de la UBA, ha hecho nuestro diploma de Educación Integral de la Sexualidad de Flaxo, es doctor en Educación por la Universidad de Valencia, se desempeña como investigador y docente del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad General San Miento, donde tiene a cargo el dictado de una asignatura que se llama Enseñanza de la Lengua y la Literatura, del Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua y Literatura. También dirige un proyecto de investigación que se llama La Literatura al Servicio de la Educación Sexual Integral en la Escuela Secundaria, y es coautor del libro Ensayar la Enseñanza, escrito sobre prácticas docentes en Lengua y Literatura, y también ha coordinado el libro que se llama Zarpado Literatura y ESI, que es un libro para primer año de la educación secundaria y que se ha publicado el año pasado, en el 2021, por las ediciones que tiene la Universidad General Sarmiento. Así que como verán, nos parecía que en este tema Facundo es un referente, una persona que nos pueda aportar muchos elementos para pensar en el abordaje de la literatura de la EIS y la literatura, donde no necesariamente hay que ser docente de literatura, donde la idea es pensar cómo desde distintos espacios utilizamos estos recursos literarios para vincularlos con la educación sexual integral. Así que agradecemos a Facundo por esta presentación y bueno, Facundo, te damos la palabra. Al final vamos a dejar un espacio de preguntas. Así que gracias, y Facundo. Bueno, muchísimas gracias Karina por la presentación, y antes de comenzar quería agradecer mucho tanto a Karina Simino como a Diego Rossi por haberme convocado y haberme invitado para la primera conferencia de la comunidad de prácticas ESI, que verdaderamente es un espacio muy valioso de intercambio de experiencias, de encuentro de profesionales de muy distintas áreas de Latinoamérica, y de intercambio de experiencias que tienen una enorme riqueza por su diversidad, por su heterogeneidad y porque todas tienen en común el objetivo de la implementación de la educación sexual en América Latina. Así que estoy muy honrado de que me hayan convocado Karina y Diego. Muchísimas gracias por su generosidad. Yo traje una presentación para compartir con ustedes... No, no, a ver, voy a tratar de hacerlo... Ustedes me dicen si se ve... Creo que ahí se está viendo, ¿no es cierto? Perfecto, sí Facundo. Muchas gracias. Como decía Karina, se titula Algunas claves para el abordaje de la ESI desde la literatura, y está pensada a partir de una serie de preguntas que me propusieron Karina y Diego, me proponían articular la charla en torno a tres preguntas. ¿Cuáles son los aportes de la literatura a la ESI? ¿Qué aporta la ESI a la enseñanza de literatura? Y sugerencias para abordar la ESI desde la literatura. Voy a tratar de ir lo más ordenadamente posible, así que tomo la primera. ¿Cuáles son los aportes de la literatura a la ESI? Bueno, antes de comenzar, a mí me gustaría dar algunas claves teóricas, dado que estamos manejando dos conceptos sumamente polisémicos, que son literatura y lectura literaria. Me parecía importante explicitar desde dónde estoy hablando cuando hablo de literatura, cuando hablo desde dónde pienso la lectura literaria. Porque la literatura podría pensarse, por ejemplo, como un artefacto textual caracterizado por un sistema retórico, por una serie de procedimientos estilísticos, y preferiría posicionarme más bien desde una zona menos textualista y más sociocultural, más estrictamente desde el materialismo cultural. Acá nombro algunos autores clave para pensar desde este punto de vista. El lingüista ruso Valentín Bolochinov, o el culturalista británico Raymond Williams. Y este posicionamiento me sirve para pensar la literatura, más bien, en todo caso, como un artefacto que tiene la posibilidad de vehiculizar, de poner en circulación ciertos saberes, imágenes, experiencias, ideología, ideas, estructuras del sentir, que circulan en una sociedad de un determinado momento. Desde este punto de vista, desde este enfoque, el autor, la autora, es un sujeto social atravesado por discursos que pone a circular a través de los textos literarios. Incluso hasta diría a través de la ficción, incluso no literaria, a través de las prácticas culturales y artísticas, aunque estrictamente me voy a referir a la literatura. Pero además, la literatura no es meramente reflejo, sino que también es productora de realidad. Es decir, que la literatura interviene activamente, la ficción interviene activamente en la construcción de imágenes, de realidades, en la producción de realidad y de modos de percibir esa realidad. Para dar un ejemplo vinculado con la sexualidad, una ficción sumamente potente a lo largo de los siglos ha sido aquella protagonizada por Adán y Eva, que brindó toda una concepción en torno a la sexualidad, a los cuerpos, a la sexualidad asociada al pecado, al lugar de la mujer, etcétera, etcétera. Y en relación con el segundo concepto, el de lectura literaria, también podríamos pensarlo desde un lugar más bien cognitivista, podríamos decir, desde una mirada que considera que la lectura es procesamiento cognitivo de información de textos escritos. Yo preferiría acá, en el marco de esta charla, pensarla desde una perspectiva también sociocultural, desde una perspectiva más vinculada con la antropología, particularmente desde Michel Petit, a quienes seguramente quienes se dedican a la enseñanza de literatura, a la promoción de la lectura, conocen bien esta antropóloga francesa, que recogiendo aportes de culturalistas franceses, ha pensado la lectura en relación con los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Un clásico de ellas, nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, y esta mirada me permite pensar la lectura, primero en las características, la lectura literaria, en cuanto a las características que tiene para expandir el universo referencial de los y las jóvenes. Es decir, la construcción de un imaginario, el aporte de un imaginario que impacta directamente en la construcción de identidad social e individual, de identidades subjetivas. Y por otro lado, el otro aporte, entre otros, de Petit, al concebir la lectura literaria de esa manera, consiste en que la literatura puede ofrecer palabras para nombrar aquellas experiencias, tanto las vinculadas con experiencias placenteras, deseos, o experiencias vinculadas con sufrimiento, permite dar palabras, permite nominarlas para aquellos lectores y lectoras que no tenían palabras para poder enunciar, para poder verbalizar. Esto hace que la literatura, los libros, pero particularmente los textos literarios, tengan cierta capacidad reparadora de subjetividades lastimadas, la posibilidad de reparar ciertas experiencias de sufrimiento atravesadas por los sujetos. Ahora sí, yendo directamente a la ESI, para vincular estos dos conceptos, traje algunos ejemplos para compartir con ustedes y ver cómo se pueden poner a jugar estas dos categorías en relación con esos ejemplos. El primero lo tomo de la misma Michelle Petit, de este libro de 1999, Nuevos Acercamientos a los Jóvenes y la Lectura. Particularmente, Petit no está interesada en la sexualidad, está interesada fundamentalmente en esas experiencias relacionadas con desarraigos, con exilios, con migraciones, en muchos casos entrevista a jóvenes magrebíes o de familias magrebíes que han migrado a Francia, pero hay una pequeña parte en donde encuentra un testimonio que a mí me interesa mucho. Entonces dice Petit ahí, la curiosidad sexual de la infancia es la base misma de una pulsión hacia el conocimiento. Pero no son únicamente los manuales de educación sexual o los libros de medicina lo que se consulta en estas investigaciones. Puede ser también una historieta, testimonios, biografías o literatura erótica, como en el caso de una joven mujer de origen magrebí para quien la lectura de Anaís Nin fue toda una revelación y el inicio de un interenario como lectora. Y acá cite las palabras de la joven. Cuando hablo de Anaís Nin, es verdad que descubrí a una mujer que escribe literatura erótica sumamente bien, reconocida en el mundo entero. Aprendí cosas sobre mi vida sexual, sobre mi intimidad, que nadie hasta entonces pudo enseñarme. Este primer ejemplo que traje me permitía acercarme a una posible respuesta para esta pregunta acerca de cuál es el aporte de la literatura a la EIS. Y podríamos dar entonces una primera respuesta diciendo que evidentemente la literatura aporta saberes que circulan de otro modo, de un modo diferente al que circula en los textos no literarios, en los manuales de medicina, en los manuales de sexualidad, como dice ahí Petit. Es cierto que el texto es del 99, es decir que posiblemente esté hablando de manuales con un enfoque biomédico. Pero aún así es posible pensar que la literatura pone a circular saberes y experiencias de un modo distinto y se comunican y que permiten aprender a los lectores y las lectoras cosas vinculadas con sus propios cuerpos, como este testimonio nos dice. Un segundo ejemplo que traje para compartir lo tomé de una colección muy linda que se llama Colección Lectores-Lectoras de Editorial Ampersand. Son varios los libros que han publicado hasta el momento y se caracteriza porque convocan a escritores y escritoras que a la vez son críticos, críticas literarios. Traje el ejemplo del caso de Noé Gittrick y de Silvia Molloy, dos reconocidos escritores y críticos, escritora y crítica, y en esos libros hacen una especie de autobiografía como lectores, como lectores de literatura. ¿Cómo se iniciaron en esa tarea? Y de la que son hoy en día expertos y expertas. Gittrick dice, cuando habla de la infancia, mis intereses, si los puedo llamar así, eran otros. La calle, el cine del barrio, los chicos de la cuadra, los tranvías en los que no exactamente los libros, sino lecturas de iniciación convivían con las miradas al exterior. La mitológica, memorias de una princesa rusa, no sé cómo había llegado a mis manos que la escondían, que exaltaba mi imaginación y otras partes de mi cuerpo. Y en el caso de Silvia Molloy, dice, la lectura en castellano era más bien un deber, estaba reservada al colegio, a los libros de texto. El placer vino más tarde y tuvo que ver con el secreto. Me sentaba junto a la mesa de noche de mi madre cuando ella no estaba en el dormitorio y leía fragmentos de los libros que guardaba allí, novelones extranjeros vueltos bestsellers argentinos, traducidos al castellano para un público lector, en su mayoría femenino. Curiosamente, o tal vez no, eran lecturas fuertemente marcadas por lo sexual, o más precisamente, yo me encargaba de encontrar los pasajes donde el sexo ocupaba un lugar privilegiado. Cuando mi madre se enteró de estas lecturas clandestinas, se enojó y los libros desaparecieron de su mesa de noche, pero no de mi imaginación. Podríamos decir que, a ese primer acercamiento, a esa primera respuesta vinculada con la idea de que en la literatura circulan saberes sobre la sexualidad. Podríamos acá agregar una segunda respuesta, que es que la literatura ensancha ese universo de fantasías que acá se nomina como imaginación, palabra que aparece en los dos testimonios. Fantasía, imaginación que se va ampliando y se va construyendo desde la infancia, a partir de los textos literarios. En segundo lugar, aparece la idea de secreto, de clandestinidad, de ocultamiento, pero también podría pensarse positivamente como el momento en que las personas empiezan a construir una idea de que existe un espacio privado, un espacio íntimo al que solamente ellos, ellas pueden ingresar. Y que además ese espacio íntimo va asociado a cierto placer, a una curiosidad vinculada con el placer, y que es satisfecha por los escritos sobre sexualidad y por la lectura literaria. Y un último ejemplo que me permitía acercarme a una posible respuesta para esta pregunta, tiene que ver con un caso que fue bastante resonante, al menos en la Argentina, y que ocurrió el año pasado, bastante repercusión en los medios tuvo, y de hecho traje algunos testimonios. Ocurrió en la provincia de Neuquén, que se descubrió un caso de abuso sexual contra niñas, por parte de un vecino de la localidad de Zapala, gracias a una situación muy peculiar. Un caso de abuso que se venía sosteniendo desde hacía tiempo, pero que logró descubrirse gracias a que una niña de siete años volvió a su casa y contó que en la escuela, les contó a sus hermanas, en una familia de muchas hermanas, que en la escuela el maestro les había enseñado una canción de un grupo argentino que se llama Canticuénticos, y la canción se llama Hay Secretos. Y les hace escuchar esa canción, que en el estribillo dice algo así como, no se tienen que callar los secretos que hacen mal. Y en un determinado momento, una hermana se va del lugar, se aparta, se encierra, la hermana mayor se da cuenta de esto, se acerca, entra al dormitorio, y después de insistir, esta hermana le termina diciendo que ella fue víctima de abuso de parte de este vecino. Esta denuncia hace que aparezcan otras denuncias, y el día de la lectura de la sentencia, la jueza hace que en el auditorio se escuche esta canción, para mostrar cómo la canción, cómo un maestro poniendo esto en escena en el aula, logró desarticular algo que de otro modo quizás no se hubiera descubierto. ¿Por qué traje este caso? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque nos permite agregar una respuesta más a la idea de que en la literatura, o en las prácticas ficcionales y en las prácticas artísticas, circulan saberes que permiten comprender el propio cuerpo, circula una idea que permite construir el concepto de privacidad, de intimidad y de placer, también tiene un efecto multiplicador. Quien queda impactado por la literatura, por la ficción, tiene la necesidad de contarlo, de renarrarlo, como hizo esta niña con sus hermanas. Y también, como decía al principio, tiene capacidad reparadora de subjetividades lastimadas. Ofrece palabras para decir aquello que de otro modo no se sabía cómo decir. Fue a partir de escuchar una canción que se pudo decir esto, que alguien pudo decir la experiencia que le había ocurrido. Paso a la segunda pregunta que me habían propuesto, que es la de ¿qué aporta la ESI a la enseñanza de literatura? Bueno, para responder esta pregunta voy a hacer un ejercicio de imaginación que consiste en, imaginemos que no existiera ESI, que no existiera un conjunto de saberes vinculados con la educación sexual integral. La verdad, no es un ejercicio de imaginación demasiado complicado de hacer, es una especie de viaje en el tiempo para pensar cómo era enseñar literatura cuando no existía ESI. Acá traje algunos ejemplos y me voy a referir solamente al primero de ellos. Un libro que se llamaba Introducción Literaria 1, de Editorial Estrada, muy popular en Argentina. No estoy hablando de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, estoy hablando de finales del siglo XX. Yo lo usé como alumno en la escuela secundaria, en la década del 80. En los 90, cuando empecé a trabajar como profesor, todavía se utilizaba este libro. Y me gustaría mostrarles un ejemplo de cómo se enseñaba literatura. Había un cuento que se llamaba El príncipe que se casó con una rana, un cuento popular, anónimo, recogido por Ítalo Calvino. Y leo solamente el comienzo. Dice, había una vez un rey que tenía tres hijos en edad de casarse. Para que no surgieran rivalidades en cuanto a la elección de las tres esposas, les dijo, tirad con la onda tan lejos como podáis. Donde caiga la piedra, tomaréis esposa. Los tres hijos tomaron las ondas y tiraron. El más grande tiró y la piedra cayó sobre el techo de una panadería. Le correspondió la panadera. El segundo tiró y la piedra cayó en la casa de una tejedora. La piedra del menor cayó en una zanja. Hoy en día podemos ver rápidamente que acá hay una sociedad patriarcal y que se caracteriza por, por ejemplo, la autoridad del paterfamiliae, la presunción de heterosexualidad, la subordinación de la mujer, etcétera. Pero no me interesa tanto analizar aquí el cuento como el modo en que se lo enseñaba sin ESI. ¿Qué decían las autoras de este libro en el análisis que proponían? Entre otras cosas dicen, en el cuento se muestra en forma a la vez original y sencilla cómo es digno de premio aquel que obedece las indicaciones paternas y acepta sin protestas lo que la vida le depara. Es decir que no sólo aparece una naturalización de esta sociedad patriarcal sino un reforzamiento de esa naturalización a partir de las ideas de obediencia, acatamiento, sometimiento. Podríamos decir que entonces lo que le aporta la ESI a la literatura, para decirlo con esa metáfora que popularizó tanto afortunadamente los estudios feministas, lo que le aporta son gafas violetas, esos anteojos que nos permiten mirar esos elementos que pasaron inadvertidos. Esto que decía acá, sociedad patriarcal, presunción de heterosexualidad, sometimiento de las mujeres que serán tomadas por esposas, etcétera, etcétera. ¿Qué son estas gafas violetas o cómo podemos describirlas un poco mejor conceptualmente? Para mí, sin dudas, para pensar las gafas violetas, esos anteojos que una vez puestos nos permiten leer el entrelazado de los textos literarios, esos saberes que decía antes, esas representaciones que pone a vehiculizar un texto, hay una categoría dentro de esas gafas que es el gran aporte de Judith Butler acerca de la identidad de género y la idea de género como performatividad. Es decir, la idea de que el género no tiene ningún tipo de sustancia ni de esencia que lo respalde, basada en la naturaleza, y que no es de ninguna manera una que es una construcción cultural, y que en todo caso se construye a partir de performatividades, a través de actuaciones. Es decir, lo que Butler plantea es que la sociedad heterosexista básicamente obliga a los sujetos a primero identificarse con una determinada identidad de género, ser varón, ser mujer, para poder constituirse como sujetos. Solo nos constituimos como sujetos a partir de una identificación con un género, varón-mujer. Estamos a partir de ese momento obligados, en segundo lugar, a poner en práctica actuaciones de género, es decir, performatividades, o como las denomina ella, repeticiones estilizadas de actos, para citarla textualmente. Pero además, creyendo que esas no son repeticiones estilizadas de actos, que no son construcciones culturales, sino con la ilusión de que hay una sustancia por detrás, tienen apariencia de sustancia, que hay una esencia que las respalda, que esa esencia durante mucho tiempo, e incluso por los feminismos, se identificó como sexo, como si hubiera algo del orden de la naturaleza que le da asidero a esas actuaciones. Creo que el gran aporte de Butler es que al hablar de género en términos de performatividad, lo que hace es desnaturalizar por completo, cortar con todo vínculo con la naturaleza. Voy a un último ejemplo, antes de pasar a la última parte, entonces, de la propuesta. Quería mostrarles un ejemplo un poco más contemporáneo, de un gran escritor argentino, que se llama Eduardo Sacheri, que ha escrito un libro titulado Los dueños del mundo, y publicado en una colección destinada a adolescentes. Es un libro muy lindo, donde este autor, este narrador, digamos, evoca sus años de infancia, cuenta sus juegos, cuenta sus experiencias, cuando era niño, niño adolescente. Y hay una parte que me gustaría traer para compartir con ustedes. Este fragmento aparece cuando habla de las carreras de bicicleta. No era solo por Reutemann que correr en bici era emocionante. Esas carreras incluían a las chicas, y a una edad en que la compañía femenina nos entusiasmaba y atemorizaba, nos repugnaba y nos seducía con idéntica intensidad. Correr en bicicleta nos obligaba a estar en su compañía sin remordimientos de género y a salvo de que cualquiera nos dijera maricón. No obstante, esas carreras masivas eran un problema. Teníamos 12, 13, 14 años, pero muchos tenían también hermanos más chicos que se encaprichaban en participar. Es fácil desatender los reclamos de un hermano más chico, pero es difícil ignorar los reclamos de una madre. No tanto porque nos acuse de egoístas o de angurrientos, uno a esa edad puede tranquilamente lidiar con el acoso moral de una progenitora, sino porque es mucho más difícil escapar de la ecuación. O te llevas a tu hermanito a jugar con vos o te quedas adentro de casa. Fin de las opciones. En consecuencia, la heterogeneidad de participantes en las competencias ciclísticas generaba un caos lastimoso. Junto a los verdaderos profesionales del asunto, nosotros, estaban las chicas, y peor que eso, los mugrosos y entusiastas hermanitos menores. El texto es muy bello estéticamente, y ahora podemos comentar algunos aspectos en relación con eso, pero, como proponía antes, no podemos dejar de ponernos las gafas violetas que nos permiten observar algunas cuestiones acá que se pueden trabajar perfectamente en el aula, con los y las estudiantes. En primer lugar, que acá hay una sociedad heteropatriarcal muy claramente instalada, que ese nosotros es claramente un nosotros varones heterosexuales, y que por lo tanto el otros, ese lugar que se asigna a la otredad, son las chicas a quienes se les hace el favor de ser incluidas en ese nosotros, mejor dicho, no son incluidas en el nosotros, sino acompañan nosotros a andar en bicicleta, que aparecen también como otros las sexualidades disidentes, los varones heterosexuales aparecen acá mencionados, pero simplemente no contemplados dentro de esta configuración cultural, sino a través del insulto maricón. Es decir, que las chicas tienen una utilidad, la de hacer que se evite el riesgo de ser llamado de esa manera, de ser injuriado de ese modo. Por otro lado, la idea de que existe un adultocentrismo que hace que dentro de esa jerarquía familiar sean los hermanitos menores, quienes tengan la menor autoridad y haya que cargar con ellos, y la figura de la madre como la garante de las tareas de cuidado. No aparecen acá los padres, posiblemente podemos imaginar que dentro de este armado ideológico, los padres están fuera del hogar, trabajando fuera del hogar. La que trabaja dentro del hogar es la madre, y es la que corresponde a las tareas de cuidado. Y una cosa más interesante también es el hecho de que se habla de los hermanitos menores literalmente, no de hermanitas menores, porque en ese caso entran del universo mujeres a las que se tienen que incluir. Muy lejos estoy de la idea de cancelación, al contrario, me parece que los productos culturales, estéticos, literarios, valiosos, que pueden llevarse al aula, merecen ser trabajados y analizados desde esta perspectiva, es decir, con lentes violetas. Quiero decir, a la vez que miramos cómo está armado el texto, que la verdad, insisto, según mi criterio, es muy bello, porque, por ejemplo, logra reconstruir muy económicamente un mundo en el que en las infancias no existían, por ejemplo, el mundo electrónico, el mundo de lo digital, en el nivel de los juegos, por lo menos. Construye ese mundo, lo hace a partir de un uso muy particular de adjetivos y de verbos contradictorios, pero unidos con un i. Por ejemplo, nos entusiasmaba y atemorizaba, nos repugnaba y nos seducía. O cuando habla de los hermanitos mugrosos y entusiastas. O el modo en que incluye el habla popular, porque dentro de esta construcción estética de un escritor escrita, incluye esa oralidad que podemos reconocer perfectamente. O te llevas a tu hermanito a jugar con vos o te quedas adentro de casa. Podemos encontrar varios elementos acá que hacen una construcción interesante para trabajar, más allá de lo que señalaba. Pero indudablemente las gafas violetas ya no nos pueden impedir ver que hay elementos para desarmar, para desarticular, para deconstruir. Paso a la última parte de la propuesta, que era la de algunas sugerencias para abordar la esides de la literatura. Y bueno, acá la convención obliga a decir que, bueno, uno trata de no debería dar recetas, ofrece propuestas, sugerencias o recomendaciones. Voy a tratar de dar algunas recomendaciones que, según mi criterio, y que por supuesto están sujetas a discusión y al criterio de cada uno, cada una de ustedes, en qué medida pueden ser puestas en práctica. La primera que a mí me interesaría es la, es, tiene que ver con el modo de trabajo de los textos. Yo apuesto a actividades no deteccionistas. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dar un ejemplo a partir de, en este caso me voy a ir de la literatura, voy a ir a la ficción no literaria, a partir de una película que quizás hayan visto, es una película que se estrenó este año, de Disney, una película animada de Disney Pixar, que se llama Red, dirigida por una directora que se llama Domi Shi, canadiense de origen chino, y que esto aparece tematizado en la película. La protagonista es una niña que en determinado momento, que está acercándose a la adolescencia, empieza a, a transformarse en determinados momentos, repentinamente su cuerpo empieza a transformarse en el cuerpo de un oso rojo, de un oso panda rojo. No voy a contar todo el argumento, pero lo que sí es muy claro es que hay una alegoría de la primera menstruación, de la transformación del cuerpo que sufre una niña en el momento en que está ingresando a la adolescencia, podríamos decir. Me tocó observar modos de trabajar en este texto, y lo que suele aparecer generalmente, esto está tomado de una carpeta de una estudiante, el cuestionario, el cuestionario deteccionista, es decir, que busca detectar elementos básicamente del argumento. ¿Qué piensa la mamá sobre los gustos de su hija? ¿Cómo es la relación de la protagonista con respecto a sus padres? ¿Cuál es el fenómeno sobrenatural que ocurre? ¿Quiénes experimentan dicha transformación? Parecería que estas actividades, en lugar de propiciar ese acercamiento a una película que permite acercarse a temas de Essie, lo que hace es aplanar la película, aplanar esa potencialidad, quedarse en el argumento, y dejar de lado esa idea que yo mencionaba antes de la lectura literaria como algo que apunta a la construcción de identidad subjetiva, particularmente en la adolescencia. Se aleja de esa idea de literatura que genera representaciones sobre el mundo, sino que se convierte en una especie de ejercicio mecánico de detectar elementos del argumento. Tomo esta idea de deteccionismo de una autora, Analia Gerbaudo, que habla de ese ejercicio que hacemos muchas veces los profesores, las profesoras de lengua, cuando pedimos detectar narrador, género, etc., en lugar de apuntar a la construcción de una interpretación. Una segunda recomendación sería la de elaborar corpus de textos literarios, es decir, archivos podríamos llamar de textos literarios, carpetas de textos literarios, en función de una determinada temática, articulados en torno a un determinado tema vinculado con la Essie. En la Argentina hay lineamientos curriculares para la educación sexual integral, y en relación con la literatura, son de 2008, en relación con la literatura, se nos ofrecen pistas acerca de cómo armar esos corpus, cómo armar esa selección de textos. Por ejemplo, en el primer ítem se nos habla de textos que exploren una diversidad de mundos afectivos, o en el último ítem se nos habla también de textos que describan una diversidad de situaciones de vida de varones y de mujeres. También en la Argentina tenemos ejes conceptuales de la Essie, que se publicaron en 2018, 10 años después, esta vez no con literatura, no en relación con literatura, en general, cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos. A partir de estas orientaciones, mi propuesta sería la de seleccionar tres ejes posibles, me parece que hay tres ejes que son muy productivos para el diseño de corpus literarios, tres posibles carpetas, o tres posibles temas que articulen esas carpetas, esos archivos. Por un lado, textos en torno a la deconstrucción de los roles tradicionales de género. Por otro lado, textos en torno a las disidencias sexogenéricas, y finalmente, textos que traten las problemáticas en torno de las sexualidades y del heteropatriarcado. A ver, en relación con el primer tema, me refiero a textos en los que se ponga la lupa, los lentes violeta, digamos, a los roles, los estereotipos de género, las costumbres establecidas para varones y para mujeres, y con eso podemos armar un archivo de textos literarios que traten ese tema para trabajarlo en el aula, para trabajarlo con estudiantes. En segundo lugar, textos en los que circulen representaciones en torno a dos varones que se aman, a relaciones amorosas entre dos mujeres, y también en relación con representaciones sobre disidencias sexogenéricas. Por ejemplo, textos protagonizados por personas trans. Y las problemáticas en torno de las sexualidades y del heteropatriarcado hace alusión a textos en los que circulen representaciones acerca de violencia de género, abuso sexual infantil, femicidios, embarazos no deseados y demás, embarazos no intencionales, que nos permiten trabajar esas temáticas a partir de textos literarios. ¿Por qué selecciono estas tres temáticas? Porque quizás, si tomamos valorar la afectividad, a la hora de trabajarlo en literatura, nos resulta un tema demasiado amplio, demasiado general. Podríamos decir, casi toda la literatura, por casi toda la literatura circulan modos de valorar la afectividad, positivamente, negativos, modos positivos, negativos, de valorar la afectividad. Y al revés, un eje como cuidar el cuerpo puede resultar sumamente restrictivo. Hay que hacer un ejercicio muy fino para detectar textos en donde se ponga en escena ese tema. Creo que estas tres temáticas tienen la ventaja, las tres temáticas que propongo, tienen la ventaja de que son lo suficientemente acotadas para que no resulten tan generales los temas, y que nos guíen en la selección de textos a trabajar un tema de ESI, y lo suficientemente amplias para que no tengan un alto nivel de especificidad, un tal nivel de especificidad que sean muy poquitos los textos que encontremos en relación con cada una de ellas. Para metaforizar a cada una, yo las nombro como a la primera, cuerpos en exploración, a la segunda, cuerpos en disidencia, a la tercera, cuerpos en riesgo. Voy a dar un ejemplo de cada una, un ejemplo breve de cada una. Para el primer caso, la de cuerpos en exploración, traje un fragmento de un cuento de un escritor argentino, rosarino, que faceció hace 15 años, Roberto Fontana Rosa. El cuento se llama El reproche, y se subtitula Tango. Ustedes sabrán que el tango es un género sumamente machista, un género sumamente androcéntrico, y en particular hay ciertas letras de tango que se caracterizan por un tópico, que podríamos llamar el tópico de la advertencia del varón a la mujer. El tópico de la advertencia del varón hacia la mujer descarriada. Hay muchas letras de tango en donde el yo lírico, que es un varón, le habla en segunda persona a una mujer, donde le indica cómo debería comportarse, o mejor dicho, que se está comportando muy mal, que está despilfarrando el dinero que seguramente algún gil al que engrupió le está dando ese dinero, que está yendo mucho a París, pero que algún día va a ser vieja, va a quedar sola, y va a quedar, como dice, un tango sola, fané y descangallada, y todo eso por haberse olvidado de sus orígenes humildes. Hay muchísimas letras de tango con ese tópico. Bueno, Margot, ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot, Che Papusa, oí, el mismo título del tango muestra esa forma de hablarle del varón a la mujer quien viene a decirle cómo tiene que comportarse. ¿Qué hace Fontana Rosa? Toma esto y hace una parodia. Acá podía trabajarse además las relaciones de intertextualidad paródicas. El hombre puso el sombrero sobre la mesa, se sentó en una silla, dejó escapar una bocanada de humo y de esta manera habló. Perdóname, muchacha, que te increpe de este modo, pero te conozco desde hace rato y creo tener la autoridad suficiente como para decirte que la vida no es un carnaval y que el tiempo pasa y que toda esta caravana de festejo y placer no será larga. Y ahí empieza a hacerle todas las advertencias típicas con el lenguaje del lunfardo, pero también con ese lenguaje propio de la poesía que también incluye el tango, esos elementos cultos tomados de la poesía modernista, el lujo del oropel, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace este cuento? En la segunda parte le da la palabra por fin a la mujer quien le responde a este varón. La muchacha bajó la cabeza, ciñó sus manos en el regazo y esto dijo, mira Rubén, esto que tengo aquí es un pasaje a París. Me voy el mes que viene si Rodolfo no desea que nos vayamos antes por unos asuntos que él maneja. No sé si él me quiere ni me importa, pero tengo linda ropa, algunas joyas, cómo bien y voy a conocer París, ese París con el cual vos tanto soñaste escuchando los discos de Carlitos y al que no conociste ni conoces ni conocerás jamás en la reputísima vida de Dios. Mirá qué cosa. Y empieza a desarmar cada uno de los argumentos del varón explicando por qué dejó de trabajar en la fábrica, por qué se apartó de un origen humilde y por qué siendo perfectamente consciente de que va a quedar sola, que se va a terminar en algún momento el dinero, que va a ser vieja y que ya no va a ser joven, aún así le va a quedar el recuerdo de esa juventud bien vivida. Por eso el texto termina diciendo cayó la muchacha, el hombre se puso de pie, tomó el sombrero y sin hacer un gesto sobriamente se fue cerrando la puerta con cuidado. El texto entonces coloca la lupa justamente sobre los roles de género, en este caso atribuidos por el tango a varones y particularmente a mujeres y lo hace a través de la intertextualidad paródica. Yo tomé casos particularmente donde hay intertextualidad. Un segundo ejemplo que traje para compartir en relación con el segundo de los temas que les proponía, el de disidencias sexogenéricas, está tomado de una autora brasileña que se llama Natalia Borges Polesso de un libro titulado Amora. Yo traje este libro primero porque me parece extraordinario, son cuentos, es una colección de cuentos, todos con tema lésbico y lo traje deliberadamente porque como dicen algunos autores hay muchas dificultades para encontrar textos donde aparezcan mujeres representadas, mujeres disidentes representadas en esos textos literarios. Particularmente a mí me gusta este que se llama Abuelita Ustedes Lesbiana, en la que la narradora, que es una joven de unos 20 años aproximadamente, que es estudiante de la universidad y que es lesbiana, tiene una pareja que es compañera de la facultad, está compartiendo un almuerzo familiar con un primo y una prima y la abuela. Ellos saben que la abuela es lesbiana pero es algo que nunca se dijo, saben que esa amiga de la abuela de tantos años en verdad no es una amiga y sin embargo Joaquín, uno de los de los nietos en el almuerzo le tira esta pregunta con la que abre el título y la narradora está muy asustada porque cree que primero la incomodidad que está poniendo a la abuela puede afectarla a ella porque después piensa ella va a tener que salir del clóset después de que lo haga la abuela. El texto es muy lindo porque además recuerda las épocas en que la abuela de niña le leía historias y una de las historias que le leía era la metamorfosis de Kafka y acá es donde aparece la intertextualidad y lo interesante es que Natalia Borges Polesso se pone los lentes violeta para leer la metamorfosis de Kafka y lo cuenta de una manera enrarecida lo cuenta de una manera muy particular aquí Gregor Samsa es extrañamente un ser abyecto discriminado alguien que siente vergüenza por su propio cuerpo que tiene que esconderse como ocurre con ella y con la abuela que ese dormitorio en verdad tiene otra función es la función de un clóset donde está encerrado y del que no quiere abrir la puerta y que además hay alguien que viene a sacarlo la familia el jefe quieren sacarlo para que revele esa identidad tal como está haciendo Joaquín con su abuela en este cuento y para terminar y ejemplificar el último de los ejes las problemáticas del heteropatriarcado traje un cuento bellísimo del escritor uruguayo Eduardo Galeano donde toma el tema de el femicidio y la violencia de género y se titula La Autoridad lo leo completo porque es muy breve en épocas remotas las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa eran las mujeres quienes cazaban y pescaban ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían los hombres montaban las chozas preparaban la comida mantenían encendidas las fogatas contra el frío cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo así era la vida entre los indios onas y los yaganes en la tierra del fuego hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio mientras ellas crecían los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino ellas lo creyeron también lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas es extraordinaria la forma en que las máscaras muestran esta idea de performatividad puesta en escena de acciones que no están inscriptas en ningún orden natural y la intertextualidad en este caso se da con la leyenda de comunidad originaria esta especie de mito que intenta explicar el origen de un elemento constitutivo de una cultura en este caso el patriarcado termino diciendo entonces que una última recomendación que es la que vinimos diciendo todo el tiempo es la de leer con anteojos violetas todos los textos tanto aquellos que van a conformar nuestros corpus para trabajar deliberadamente temas relacionados con la ESI el de la deconstrucción de los roles de género el de las disidencias el de las problemáticas vinculadas con la sexualidad pero también esos textos que aparecen en la escuela que aparecen en el aula que no tenían esa función muchas veces trabajamos con textos que en realidad tienen que ver con que el texto viene bien porque es un cuento fantástico o una novela policial o una obra de teatro y necesitamos trabajar comedia pero con los lentes violetas podemos detectar esos elementos que antes nos hubieran pasado inadvertidos y que caracterizaron la enseñanza de la literatura durante tanto tiempo sin la ESI bueno quedo a disposición para las preguntas así que bueno muchísimas gracias por estar acá por haberme acompañado y una vez más por la invitación a Karina y Diego muchas gracias Facundo muchas gracias Facundo bueno muchas gracias muy interesante y nos aporta un montón de elementos para pensar lo dejo a Diego Diego si gracias gracias Facundo realmente muy interesante además ayuda a mirar esto de la complejidad de la EIS y de la complejidad también que tiene la enseñanza del abordaje de la literatura pero también con estos cruces con la educación sexual integral y es esto son estas miradas las que nosotros entendemos que que enriquecen la implementación de la educación sexual no tanto con una propuesta un 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 taller de educación sexual sino de buscar estos interticios que nos da que nos dan las currículas para abordar los temas de la educación sexual y me parece que la lectura que vos hiciste y los aportes que vos hiciste en relación al trabajo de la EIS y la literatura son de un inestimable valor y enriquecen la actividad educativa así que realmente te agradecemos mucho la generosidad con que compartiste estos temas vamos a a ver a ver si existen alguna pregunta ahora y si no vamos a tener algún espacio para desarrollar estos temas en el foro dice muy interesante sé que sería una temática para otra charla pero qué podría comentar sobre la EIS y la literatura en el nivel inicial específicamente qué podría sugerir o comentar al respecto gracias bárbaro bueno a ver yo lo que podría sugerir en relación con el nivel inicial por supuesto es un nivel en el que yo no me desempeño como docente ni como formador de docentes pero a lo mejor lo que sí podría en todo caso es como puede ser que haya la necesidad de seleccionar textos de acuerdo con distintos niveles educativos a lo mejor podría servir el compartir algunos textos literarios o algunas ideas de textos literarios en relación con distintos niveles por ejemplo a ver yo lo que hice en función de estos tres ejes que les planteaba que les proponía es diferenciar niveles un nivel uno un nivel dos y un nivel tres un nivel uno pensando en justamente nivel inicial inicios del nivel primario un nivel dos pensando en alumnos alumnas que están terminando su escuela primaria y comenzando la secundaria y un nivel tres más bien acercándonos al final de la escuela secundaria por eso para ese nivel uno que es el que pregunta Celeste yo propondría por ejemplo en relación con la deconstrucción de los roles de género textos como carta al lobo o historia de ratita de Laura de Betach que tienen la particularidad de tomar relatos tradicionales en un caso caperucita roja en otro la princesa ratona un cuento popular y en el que coloca a las protagonistas que aparecen reificadas en los relatos originales acá aparecen como protagonistas y como sus como agentes es decir como quienes ejercen acciones en relación con su destino otro otro es un libro álbum que se llama Héctor el hombre extraordinariamente fuerte de Magarile Ush que es un libro que protagonizado por alguien que trabaja por Héctor que trabaja en un circo que está enamorado de una bailarina que es un hombre como dice el título extraordinariamente fuerte y que le gusta tejer y que esto es una tarea que lleva a cabo en secreto entonces me parece que hay algunos textos que se pueden poner a circular que se pueden contar en el nivel inicial y en los primeros años del nivel primario en relación con los roles de género bueno acá incluía algunos para como les decía un nivel 2 y un nivel 3 pero yendo concretamente a lo que preguntaba la compañera para ir a las disidencias sexogenéricas traigo también algunas otras sugerencias por ejemplo el anillo encantado de María Teresa Andrueto una escritora de literatura infantil muy reconocida infantil y juvenil argentina el corazón de Ana de Kilar y Rin que es un relato que imita los relatos tradicionales los cuentos de hadas pero donde la protagonista se enamora del hada madrina y la historia de Julia la niña que tenía sombra de niño de Christian Bruell que seguramente quienes trabajan en el nivel inicial lo conocen muy bien otro libro álbum y en relación con el tercer eje que planteaba problemáticas en torno de las sexualidades tomaría también tres relatos que tienen que ver con la violencia de género que son El secreto de Amarú La mujer del moñito Historia del joven celoso que también trabajan a partir de la forma de relatos tradicionales de la forma de relatos folclóricos quiero decir de cuentos de hadas de cuentos populares bueno y por supuesto los otros textos son algunos de los cuales yo utilicé los del nivel dos y también puse algunos del nivel tres para quienes trabajan con personas más grandes o con adultos o con adolescentes que están terminando ya la escuela secundaria así que quizás esta esta propuesta esta sugerencia de textos puedan apuntar a responder la pregunta de la compañera y muchísimas gracias Facundo y además esto también lo que tú planteabas yo vuelvo a tampoco perder el valor de la literatura no utilizar el cuento como una herramienta educativa para tocar tal tema sino no perder el valor la riqueza literaria de ese cuento no de ese de esa obra literaria digamos y no utilizarla solo como pretexto para trabajar determinado concepto digo porque a veces los los docentes decimos trabajo este cuento para trabajar tal cosa y perdemos el valor rico de de la literatura en sí no me parece totalmente de acuerdo y incluso también podemos pensar que hay momentos a lo largo digamos que el modo de trabajar la literatura no es uno solo y en este sentido me incluyo esto también esto es meramente una propuesta y cada uno cada uno encontrará modos de ir trabajando la literatura otros ejes que acá yo no contemplé quizás y también que hay momentos en los que se puede trabajar el texto literario con la idea de llegar a un tema de ese y entonces es simplemente una excusa para llegar y hay otros momentos en donde ese texto literario se puede recuperar en otro momento para revisar es por ejemplo esto que yo decía un ejemplo de intertextualidad de cómo alguien está tomando el tango para y recuperar esa letra de tango y ahí trabajar otros elementos más propios de los estudios literarios digamos exactamente muchísimas gracias Facundo bueno no sé si hay alguna otra pregunta el chat está abierto de todas formas nosotros vamos a colgar esta video esta conferencia en el espacio de videoconferencias del programa del espacio de educación sexual y los que participan en la comunidad de prácticas van a tener la posibilidad de interactuar en un foro que abrimos post conferencia eso es para los integrantes de la comunidad que sabemos que hoy es una conferencia abierta pero aquí hay también integrantes de la comunidad que van a poder este intercambiar con Facundo en el foro si se da estos intercambios no sé si bueno agradecimientos dice podría profundizar en el diseño de actividades no deteccionistas eso es lo que plantea Rosana si a ver es interesante la pregunta y voy a tratar de ver si puedo sintetizarla si efectivamente cuando hablamos de deteccionismo nos referimos a algo que está muy arraigado en las clases de literatura en las escuelas al menos en la argentina desde hace mucho tiempo creo que herencia del estructuralismo que es la aplicación de una especie de ficha de análisis literario igual equivalente para todos los textos entonces estamos un poco acostumbrados acostumbradas a que después de haber trabajado un texto aun cuando el diálogo haya sido riquísimo hayan surgido hermosas interpretaciones a la hora de ir a la carpeta a la hora de ir al cuaderno aparece el mismo cuadro a completar tipo de narrador género al que pertenece el texto descripción de los personajes enunciar el tema de la obra y creo que eso termina como desvirtuando ese hermoso trabajo que se logró hacer esa conversación que seguramente habrá surgido en el aula y hay modos en que se puede abordar un texto literario con actividades que propicien la búsqueda que ayuden a detectar que hagan que un alumno o una alumna o un alumne tengan que ir al texto a tomar un elemento que es pero deliberadamente vinculado con una interpretación a la que queremos llegar quizás sirva para eso darles un ejemplo a ver si puedo les doy algún ejemplo a ver si encuentro aquí yo les hablé antes de el reproche de Fontana Rosa acá les muestro unas actividades que prepararon algunas estudiantes en relación con eso algunas estudiantes del profesorado de lengua y literatura en el que yo trabajo primero a partir de el trabajo con un tango el tango Margot para poder llegar al cuento de Fontana Rosa primero hicieron algunas actividades vinculadas con unir con flechas ciertas palabras del lunfardo que aparecen en el tango con el significado que pueden deducir lo que además obliga a ir al tango revisar la letra ver bien qué es lo que quería decir eso después lo que proponen es diferenciar el pasado del personaje del presente pero no porque sí sino porque es clave en la recuperación de que hacemos después de esa tarea uno lo que intenta es mostrar cómo hay elementos que apuntan a que en el pasado era pobre en el pasado vivía en un conventillo en la actualidad es rica en la actualidad toma champán vive rodeada del humo de los puros de quienes fuman y eso es lo que nos muestra después lo que nos permite ir al reproche de Fontana Rosa y ver cómo se da eso en el cuento el contraste entre pobreza y riqueza o acá proponen por ejemplo la indicación de cuándo es si es verdadero o falso y la justificación de por qué es verdadero o falso por ejemplo en el reproche la voz femenina aparece para pedir perdón por sus acciones bien evidentemente es falsa pero tendrán que justificar fundamentar por qué es falso qué es lo que está haciendo la voz femenina ahí o en el cuento la voz masculina se retira porque queda satisfecho con las disculpas bien es falso sabemos que se retira porque la mujer pudo contraargumentar cada una de las cosas que le estuvo diciendo entonces creo que hay pequeñas actividades que apuntan a encontrar elementos del texto que nos ayudan a pensarlo de otro modo no a aplicar ese esquema esa matriz de análisis literario que no que aplana el texto que no deja salir interpretaciones que lo único que nos permite después es hacer una apuesta en común donde simplemente decimos a qué género pertenece si el narrador está en primera segunda o tercera persona cómo son los personajes y nada más acá nos permite volver al texto releerlo encontrar matices descubrir significados ver por qué el nosotros de los varones del cuento es nosotros varones heterosexuales cómo nos damos cuenta de esto qué pistas nos da el texto para eso gracias Facundo bueno ahora vamos a ir a la a la última pregunta a ver dice se considera la música la música el teatro el stand-up como otras formas literarias tendrías alguna recomendación desde estas formas para abordar la ACE lo plantea Johanna si yo cuando planteaba esta definición de literatura al comienzo la planteaba justamente asociándola a cualquier producción estética no más allá del texto literario por supuesto me centré fundamentalmente en literatura porque esta era la propuesta pero puede pensarse cualquier producción estética y cultural una película una serie el stand-up comedy o el teatro sin dudas hace poco se estrenó en Buenos Aires una obra extraordinaria que se llama Las cautivas de Tenconi Blanco un director muy joven que ha tomado ese clásico de Esteban Echeverría Las cautivas La cautiva y lo ha resignificado por completo esta vez son dos actrices una que hace de francesa que ha sido tomada cautiva por un malón y una aborigen alguien representante del pueblo originario que la ayuda a escaparse y escapan juntas y hay un vínculo amoroso entre ellas esa es una forma en que el teatro logra resignificar eso pero sin dudas se puede encontrar esto en teatro en películas en series de televisión creo que yo ahí había incluido hasta el ejemplo de la historieta Heartstopper Heartstopper que este año se convirtió en una serie es otro elemento que no forma parte estrictamente de la literatura pero que también apunta a en ese caso hablar de las disidencias sexogenéricas dos adolescentes que están enamorados así que sí por supuesto que que pienso en un sentido amplio en producciones en producciones culturales y artísticas bueno muchísimas gracias Facundo ya por por la hora en que estamos y bueno están los compañeros ya están agradeciendo tus tus aportes tus tus conocimientos en relación a este tema para nosotros realmente ha sido muy muy enriquecedor este encuentro así que esperamos este encontrarnos nuevamente para seguir pensando en cómo podemos este desarrollar implementar contagiar la ACE y que realmente quede metida en la cultura institucional de de nuestros centros educativos que me parece que por allí también es una de las claves para que pueda desde todas las materias desde todas las disciplinas desarrollar la ACE Karina no sé si tú quieres tomar la palabra no simplemente agradecer nuevamente este a Facundo muchísimas gracias porque realmente ha sido muy muy rica la presentación y el debate que se ha generado y bueno vamos a continuar dentro de la comunidad seguramente con las repercusiones y como decimos luego se subirá esta conferencia que generará otras que tal vez otras resonará en otras personas que no han estado hoy que no están en la comunidad así que muchas gracias y bueno buenas tardes a todos por estar aquí y por participar de esta conferencia gracias Facundo y colegas gracias Karina muchas gracias Diego y muchas gracias a los compañeros muchas gracias un abrazo chau chau buenas tardes